El Vidasoa tiene nuevo balohumanista Jakub Sladkowski, es el nuevo jugador del club deportivo Vidasoa, del Rudzjas Laska, nacido el 14 del 10 de 2004, ya han llegado, ya han llegado a un principio de acuerdo, bueno, ya es jugador del club deportivo Vidasoa a todos los efectos, internacional con la selección polaca, en la categoría Junior, es un pivote de 1'97 y pesa 104 kilos, juega en el Gornik Sapskre actualmente, y bueno, pues vamos a ver cómo se sustancia su evolución en el club deportivo Vidasoa. Va a entrar en un trabajo de formación también, junto a los más jóvenes, y es un paso más para avanzar en la línea de formación de algunos balohumanistas, aquí está por lo tanto la llegada de Jakub Sladkowski, nuevo jugador del club deportivo Vidasoa, como referencia en este inicio de un programa y de emisión, Vidasoa, por lo tanto, que hasta el día 21 no tiene compromiso de competición, pero habrá que llenar a Artaleco 1 de menos cuarto frente al Sporting de Portugal, la gran fiesta del balohumano frente al Barça, habrá que trasladarla también a la clave europea para enfrentarse al Sporting de Portugal, luego la vuelta del día 28, donde acudirán también muchos aficionados del Vidasoa, a pesar de ser martes y de otras cuestiones, pero el Vidasoa tendrá su apoyo a ese nivel, en esa pista del Albalade, muy cerrita el José Albalade, en una cancha donde ganaba 27-30 en la confrontación de Liga de Campeones a falta de 5 minutos y empató a 30, estaba el señor Dantí entonces, que ahora ya no está en funciones técnicas, puede que dentro de unos meses sí, pero bueno, no está. Otro Sporting, muy competitivo, un equipo muy difícil, de gran calidad, pero el Vidasoa está dispuesto a asumir a ese nivel todas sus responsabilidades y fortalezas. Bueno, con el balohumano hemos comenzado a ese nivel, pero hay que hablar también de fútbol, el próximo sábado se reúnen los veteranos del Real Unión, en torno a una mesa en el restaurante Íñigo Lavado, estaremos con José Antonio Leborburu como elemento central, y más veteranos que nos hablarán de estas cuestiones, de lo que supone la reunión anual de los veteranos del Real Unión, los veteranos que en los talleres de reminiscencia están desempeñando un papel social francamente importantísimo. Y este es un capítulo que ha ayudado a transformar lo que era una reunión anual de exfutbolistas, por iniciativa del llorado Víctor Zavalo, a lo que es la transformación de la asociación, con una sede social y también con otro tipo de consideraciones y de trabajo. Eso es muy importante, hoy estaremos con José Antonio Leborburu, el presidente de la asociación de veteranos del Real Unión Club. Un Real Unión que por cierto jugará el próximo domingo en Tajonar, a las 6 de la tarde frente a Osasuna B, y es un partido complicado, y para apoyar, el club ha organizado un autobús, viaje entrada más un bocadillo y agua por 30 euros, viaje más entrada por 25, se pueden apuntar en las oficinas del club unionista. La pueden llamar por teléfono también y preguntar y acudir a las oficinas para apuntarse. El Real Unión organiza autobús para trasladarse a Pamplona, a todos los aficionados que lo deseen, siempre con el apoyo a la Real Unión, Unitravel, y en ese sentido estamos pendientes de la aportación de la afición en un momento especialmente delicado, muy delicado para la reunión. La salida a las 3 y media de la tarde, en un momento muy delicado, un equipo en posición de descenso, con muchas bajas, aunque va a recuperar a algunos hombres sin duda para el partido del domingo, pero va a ser francamente complicado ante un equipo que quizá no está en su mejor momento, pero que le pondrá las cosas muy difíciles y va a tener que trabajar el equipo unionista de una manera importante, porque la verdad es que se palpa una situación de tensión que hay que evitar para tratar de conseguir algún resultado importante e interesante. Y mañana también estaremos pendientes de la Real Sociedad, que se enfrenta a la Roma en el Olímpico, de Roma hoy ha viajado, la Real está entrenando ahora en el Olímpico, y con la afición invitada por la Real Sociedad, parte de una estructura anterior. Bueno, pues, invitado por la Real Sociedad, el expresidente de la Real Unión, Ricardo García, pues eso. De la misma manera que le invitó al palco, con motivo de la visita de la Real Unión, la Real Sociedad, Joaquín Aperriba y al frente, le ha invitado a Ricardo García a acudir a ese coliseo romano en esta oportunidad al gran estadio Olímpico de Roma para ese partido que disputa el jueves la Real Sociedad. O sea, mañana a las 7 de los cuarto de la tarde de la última hora deportiva y todo eso tendremos evidentemente la explicación, pero ya en la jornada de mañana le hubo algún detalle. Comenzamos a desarrollar todas estas cuestiones. Ya les adelantábamos ayer alguna cuestión en relación a la reunión anual de veteranos de la Real Unión y esto, la verdad es que evoluciona de una manera muy positiva. A finales de los 70, entonces en el Arano, la reunión de exfutbolistas de la Real Unión. La transformación de la propia sociedad también influye en los veteranos de la Real Unión y desde hace unos años hay un ejercicio de querer desarrollar una actividad social que vaya más allá de una simple reunión. De hecho, ahí están los veteranos que juegan partidos, amistosos, no amistosos, torneos de veteranos, donde la imagen y el nombre de la Real Unión evidentemente están en la calle. Eso por un lado, pero hay una labor social con los talleres de reminiscencia francamente muy importante. Y esto lo hemos podido visibilizar. En Cácer se ha podido ver y se está pudiendo ver. Hace unos días me decía, uno de los responsables de los veteranos, ahí estaba con Rafael Mosso. Rafael Mosso fue futbolista de la Real Unión, en mediados del siglo XX, pero fue también otras cuestiones importantes en el mundo del deporte. Y su hermano Carlos fue un gran árbitro. Y estaba en esos talleres con una fotografía trabajando. Y cómo no recordamos a Zorriqueta explicándolo, esos valores. Por eso los veteranos de la Real Unión, la gran familia unionista, cuenta muchas cosas y hace muchas cosas. Y eso es importante. Y todos los años hay una reunión. Y nos vamos a reunir todos, evidentemente, los que de alguna u otra manera formamos parte de la familia unionista. Esto de la familia me parece importante lo que es la Real Unión. Más allá de dónde esté situado uno y otro. Es que en muchos años ha habido también muchos cambios en lo que fue la configuración del Real Unión, a su transformación en sociedad anónima y luego, posteriormente, la llegada del grupo Emery. Pero al final llegamos siempre a esa esencia que tiene el Real Unión. Voy a saludar al presidente de la Asociación de Veteranos del Real Unión. Yo sé que José Manuel Borbú no es un hombre de... No le gustan las apariciones públicas, pero yo también sé que él entiende que esa situación es necesaria. De que hay que hablar cuando hay que hablar. Aunque él, sobre el terreno de juego, cuando era cancerbero de Real Unión, sí daba instrucciones y de qué manera, además. Os han dicho el presidente, Caixo Cervoduz, Arracha al León. ¿Cómo estás? Caixo, Arracha al León. Oso, hondo. Hondo, hondo. Digo que yo ya sé que no eres hombre de palabras públicas, pero sí que tienes un fondo importante. Y que, de nuevo, la reunión de veteranos nos tiene que llevar a valorar en toda su dimensión lo que supone la gran familia unionista, ¿no, José Manuel? Así es, efectivamente. Por lo menos, una vez al año podamos juntarnos, todos los que hemos participado de alguna manera en el Real Unión. Y, bueno, y seguir un poco la agenda que en su día Víctor Zavalo con varios compañeros suyos, pues hicieron que nos juntásemos gente que estuviésemos vinculados al Real Unión, ¿no? Y, bueno, y por lo menos nosotros, pues seguir un poco ese camino abierto por Víctor Zavalo. Y, bueno, y nos juntaremos este sábado 11. Y, además, la gente está acudiendo positivamente, porque yo creo que ya estamos ya más, eso, cerca de 90 personas. Y, bueno, yo creo que la gente está respondiendo muy bien a esta llamada de la reunión. Bueno, recordamos a finales de los 70, fundamentalmente, cuando Víctor Zavalo puso en marcha esta iniciativa de reunirnos, aunque los veteranos de la reunión no es cosa nueva, ¿eh? No es cosa nueva, no se crean que esto, ya en los años 30-40 había una participación, pero solamente sobre el terreno del juego y no estaba estructurado en otros tiempos. Todo esto no es nuevo. Quiero decir, cuando Víctor puso en marcha esto, era complejo. Aquel cenicero de regalo, que era una maravilla. El restaurante de Arano, que era todo un clásico. Y ha habido una cosa muy positiva, que ha sido extender esa reunión de exfutbolistas, extenderla a lo que es la familia del Real Unión. Todo el mundo que ha tenido una relación con el Real Unión más o menos directa puede ser parte de esa familia. Yo creo, José, que quizá es lo más sólido, lo importante que habéis sabido canalizar, que todo el mundo forma parte de esa familia. Eso es, en un primer momento parece que es solamente para los que han sido exjugadores del primer equipo, ¿no? Y, lógicamente, en el Real Unión, aparte de los exjugadores, han estado formando parte en ella bastante gente, entre directivos, entre aficionados, entre periodistas también, que hacéis que esto salga a la luz. Y, por lo menos, dar al Real Unión otro enfoque mucho más global, ¿no? No solamente es juntarnos en una comida gente que haya jugado en reunión, sino que hacer extensible a más personas, ¿no? Y creo que estamos consiguiendo, pues, aparte de esta comida, esta reunión anual que hacemos todos los años, pues, bueno, pues, hacer otra serie de actividades para llevar el nombre de la reunión, pues, a más sitios, ¿no? Y que se vea, pues, esa labor que, bueno, que entre todos estamos tratando de llevarla. Creo que es muy importante esa extensión a la familia, pues, no vamos a empezar aquí a decir nombres de apellidos porque hay muchísimas personas que han formado y que forman parte de esa familia, incluido el alcalde de hoy en día, jugado en el torneo del Pinar con el Real Unión. Es decir, él y otros, o Borja Olazabal, y otros también que han jugado con el Real Unión y han estado presentes en la vida unionista, a todos los niveles. Creo que hay que reconocerlo, pero hay otro capítulo que presentabais no hace mucho, los talleres de reminiscencia. Cuando se presenta una cosa de esas, pues, siempre hay quien... Marca un poco de distancia por desconocimiento, pero la verdad es que estamos teniendo a ese nivel una respuesta magnífica y hay casos ya importantes y yo creo que es algo para vosotros, yo creo que quizás sea lo más anticorra que ha llegado hasta este momento, porque es que funciona, ¿no, Josian? No, no, eso es verdad. La verdad es que cuando fundamos la asociación y nos integramos en la Asociación de Relación Española vimos que allí se trataba unos talleres de reminiscencia. La verdad es que yo la palabra reminiscencia ni la había oído, no sabía de qué se trataba, ¿no? Y finalmente, pues, fue que era una labor que estaba haciendo la Asociación de Veteranos con otros clubs, en el sentido de, bueno, pues a gente que está en las residencias, gente que haya perdido un poco las facultades de conocimiento, pues hacerles ver a través de personajes, de jugadores, recordar vivencias y la gente lo lleva con agrado, ¿no? Ahí puede ser que muchas cosas tengan recuerdo del fútbol y no sepan quién es igual a un familiar directo, ¿no? Y entonces ese trabajo que están desarrollando, sobre todo, pues eso, Toby y Juanjo Francho, la verdad que es que es encomiable, ¿no? Y por lo menos todos los lunes ahí están y la gente, pues, está reconociendo, pues, esta labor que estamos haciendo. Acabas de citar a dos interlocutorios como son Juanjo Francho y Ricardo Acosta. La verdad, lo que pasa es que hay que estar convencido y ellos están convencidos y de qué es lo que es. No, no, eso es así, sí, sí. Ellos involucraron cuando salió este tema y tal, no se queda. Pues venga, pues venga, nos vamos a... Sí, que esto es bonito. Venga, tenemos que hacer un esfuerzo y la verdad que están haciendo un gran esfuerzo y es de agradecer. Claro, porque muchas veces es relativamente fácil formar una asociación. Relativamente, digo, porque al final se trata de establecer unos estatutos. ya tenéis un local social que es importante también y al final eso pues es relativamente lo de los estatutos y lo del local social fue otra cosa, pero lo de los estatutos, sí. Pero luego hay que darle continuidad y contenido a eso. Tienes un buen envoltorio pero luego el caramelo tiene que ser o chua, ¿no? Dulce. Sí, lógicamente parece que cuando fundamos la asociación bueno, en principio es pues para pues para mantener un poco a los a los jugadores que estuvimos ahí en la reunión pues seguir participando de alguna manera pero lo primero que piensas es en partido de veteranos, ¿no? Pero lógicamente ya una vez que estás dentro de la asociación pues ves que hay más cosas en ella, ¿no? Pues como puede ser esta reunión esta reunión anual que hacemos la oportunidad que ha salido con Cáser para hacer los talleres de reminiscencia y bueno, tratar de buscar igual más cosas de la que igual también la pandemia nos ha hecho un poco de daño porque no hemos podido desarrollar algunas cosas pero por lo menos tener la idea tener las ganas de querer hacer cosas, ¿no? De que no solamente se remita pues a jugar partidos de veteranos sino a más cosas, ¿no? que puedan llegar como pueden ser procesos pues este año pues que pues tenemos el centenario de Roca, ¿no? Y por lo menos dar visibilidad buscar fotos buscar hacer un libro conmemorativo y por lo menos que buscar cosas que la asociación pues que pueda pueda hacer pues con el Roca además podemos hablar del centenario de Roca podemos hablar de otras cuestiones, ¿no? Pero que poco a poco hay que hacer porque todo cuesta y claro aquí cada uno tiene su función profesional su función laboral y evidentemente las cosas poco a poco yo creo que el equipo el grupo de veteranos de unionistas está trabajando muy bien a ese nivel el sábado nos vamos a reunir enseguida José Carlos nos va a ampliar algunos datos más yo creo que además para ti, Joséán está siendo la presidencia más cómoda lo que tú en un principio en un principio pensabas, ¿no? Pues porque tienes un gran equipo de trabajo porque tampoco tienes que hablar para los medios que tampoco te ha gustado mucho pero bueno tú sabes que hay que cumplir a veces a esos niveles yo creo que estás cómodo en el cargo Bueno, cómodo porque tengo gente detrás la verdad que al final uno tiene su ocupación laboral y familiar cualquiera es difícil compaginar estos dos asuntos pero bueno afortunadamente tenemos ahí a gente en la directiva y pues eso antes de estar hablando de los estatutos de la reunión pues todo esto José Carlos lo lleva auténticamente de cine y por lo menos esas cosas que parece que no tiene importancia pero sí que la tienen y por lo menos llevar día a día todos los asuntos pues ya sea todas las relaciones con la reunión con el ayuntamiento con el local con los partidos y tenerlo todo todo bien bien presentado en los actas de las asambleas que solemos hacer y bueno y la verdad es que gracias a esa gente pues bueno la asociación pues va por buen camino o intentamos hacerlo bien e intentar que los años venideros sean mucho mejores y no es fácil y no es fácil como en cualquier asociación como en cualquier club no es fácil decía un un expresidente de la reunión decía cualquier persona que en un momento determinado le haya dedicado un minuto al club hay que valorarla en su justa en su justa medida y tenía mucha razón quizá entonces no le podíamos dar toda la razón pues por por la propia juventud de las cosas porque no llegas a captar los mensajes pero es verdad cualquiera que a cualquier entidad en este caso de Real Unión le dedique unos minutos de su vida tiene mucha trascendencia de cara a ese club yo creo que eso es eso es importante porque al final lo dedicas por emoción por amor a unos colores y y a esa a esta situación bueno pues habrá misa por los difuntos habrá asamblea luego nos explica José Carlos y el almuerzo como siempre en Íñigo Lavado te acuerdas de Gosecho ¿verdad? por supuesto te acuerdas de Gosecho ¿no? y te acuerdas de Gosecho te acuerdas como teníamos que andar con las bombonas de gas porque aquella época había muchos muchos veranos que no no teníamos ni agua para ducharnos y él de cualquier manera agenteaba cualquier cosa hacía manualidades para por por lo menos poder mojarnos y no ir y no ir completamente sucios a casa ¿verdad? buena persona bueno con su carácter pero joder todo dedicación al club José Anu Gorguru antes de ser portero de la primera plantilla e incluso antes de estar en la roca incluso antes de estar en el en el San Maracén de de juveniles solía entrenar con Inasio a la cama en el estadio en el estadio por aquellas y otros porteros detrás de lo que es la portería hoy más o menos grosso modo el campo de hierba artificial allí había un barrillo y había que entrar al vestuario y había que solicitar el permiso a Josecho y todo este barrizal ahora ¿cómo lo voy a quitar? y claro la primera de Josecho tenía que gestionar la bombona de gas y la verdad es que no era tarea sencilla pero siempre se las apañaba con un poco de genio pero al final siempre siempre cuidaba a sus chavales y a sus exactamente eso es así eso es así y Josecho antes de ser portero durante muchos años la primera plantilla pasó por ahí por esa escuela eso sí que era fue una gran escuela yo creo que si la verdad es que los tiempos cambian viejo si siguiesen como entrenábamos en aquel entonces de verdad y como tienen ahora los chavales para entrenar son otros tiempos y por eso son los veteranos del Real Unión los que van a tener esta que muchas gracias por atendernos porque estás desempeñando en estos momentos todavía a esta hora de la tarde en la función laboral y que como siempre le dedicas un tiempo al Real Unión el domingo te saludamos y el sábado te saludamos y el domingo yo espero con otras historias desde Pamplona pero esa es otra situación harina de otro costal ahora estamos hablando con el presidente de la asociación de veteranos del Real Unión José Antonio Legor hemos dejado a José Antonio el presidente de la asociación de veteranos queríamos ampliar datos y otras cuestiones con no sé si es el alma mater de la asociación pero desde luego un hombre que desempeña un papel crucial Ricardo Costa bueno todos en realidad pero hay algunos que tienen especial especial empeño en que estas cuestiones pues vayan avanzando José Carlos Asensio muy buenas ¿qué tal? Hola ¿qué hay? Buenas tardes Hay que subrayar que hoy ni José Antonio Legoruru ni José Carlos Asensio están en este plató porque tienen que atender ocupaciones profesionales como hemos dicho anteriormente con José An que no siempre no siempre se pueden atender ciertos compromisos pero están aquí porque querían estar aquí porque quieren hablar de esa jornada del próximo sábado a través de la reunión anual de los veteranos de la reunión y que aquella reunión anual de la calle mayor hace muchos años al final de la década de los 70 con Richard Zavalo al frente ya dio paso a una reunión anual de la gran familia unionista es lo mismo que le hemos preguntado a José An eso es lo que hay que poner en valor ¿verdad José Carlos? Efectivamente somos la asociación de veteranos y por tanto tenemos una parte importante de la historia y por tanto hay que hacer énfasis precisamente ya son 44 años desde que se comenzó con este tipo de evento gracias al amor de Víctor Zavalo y algunos compañeros más pues ahí estamos luchando por seguir con la asociación adelante y con nuevas inquietudes e ilusión Bueno hemos hablado con José An un poco de los talleres de reminiscencia también que nos parece otra labor extraordinaria que estáis haciendo además creo que ni vosotros mismos esperabais esta respuesta Hombre habíamos escuchado por parte de Jaumari Forriqueta su experiencia era importante en este aspecto y habíamos escuchado muchas opiniones y comentarios al respecto si es verdad que hasta que realmente lo pones en marcha pues no eres consciente de la repercusión que tienen en estos momentos el lunes pasado se hizo la octava sesión y es increíble ver cómo va cómo va evolucionando cómo van evolucionando las personas que asisten a los talleres es decir desde la primera reunión donde están más más callados menos participativos a cómo en estos momentos pues bueno cómo van rememorando y recordando parte de su vida a través del propio fútbol de las imágenes y de los juegos que se van realizando por parte de dos fenómenos como son Ricardo Costa y Juanjo Francho que son los que están impartiendo el taller tenemos que hablar de la reunión anual evidentemente vosotros desde hace muchos años habéis sufrido esa transformación y ya esto está adquiriendo un tono un tono muy importante casi un centenar de personas estarán el próximo sábado no solo en el almuerzo porque hay actos previos entre ellos la misa por los difuntos y también la asamblea que se celebra en la sede social en la trasera del estadio en Costor-Vealde para que todo el mundo se haga una idea y eso ya lo tenéis totalmente planteado ¿hay alguna novedad especial en la asamblea o son actos ya de trámite? No en principio la misa como dices tú comenzará a las once y media y luego para posteriormente pasar a la asamblea que comenzara a las doce y media en la cual pues se revisará la gestión del último año del año 2022 y se presentarán los proyectos que tenemos encauzados para el año 2023 al mismo tiempo se hablará del tema económico del cierre de 2022 así como el presupuesto para el año 2023 y finalizaremos con una serie de propuestas por parte de la Junta Directiva y con los robos y preguntas por parte de los asistentes actos seguidos a las dos como decías daremos comienzo a los actos del prolegómeno de la comida en el cual estamos en este momento estamos citados pues aproximadamente 100 personas después de la puesta en marcha en el año 2017 de la asociación con la presentación de la asociación que asistieron en Irunga seguida cerca de 130 personas pues va a ser la asistencia mayoritaria a partir de aquel evento entonces hablar ya de 100 personas es hablar de un número importante y bueno que seguiremos peleando en estos momentos la asociación tiene un total de 190 socios para ser más concretos y seguiremos peleando por seguir ampliando el número de socios y por tanto para que mayor número de personas se sientan identificadas con la asociación de veteranos la asociación de veteranos de Real Unión que organiza ese almuerzo no olviden 50 euros para los no socios 45 para los socios los mayores de 75 tienen un descuento y lógicamente en este sentido pues va a haber una amplia representación y sobre todo a mí me gusta emplear el término de la gran familia unionista porque me parece que congrega todas las sensibilidades y todos los los elementos todo el núcleo de la Real Unión más allá de los propios futbolistas o exfutbolistas sino la familia que sí defrenteña por el club mismo una importancia vital no solo en la ciudad sino más allá de la ciudad por eso la gran familia va a homenajear no voy a decir a quién pero seguro que más de uno lo sabe va a haber un homenaje especial a una persona vinculada en su momento a la Real Unión y al fútbol y luego ha desempeñado labor pedagógica en otra disciplina deportiva y va a ser un poco efecto sorpresa de quién va a recibir ese premio me parece a ese nivel una elección acertada yo quisiera aprovechar este comentario que haces precisamente para poner en énfasis el motivo del reconocimiento y es que en la última asamblea que hicimos el año pasado propusimos la creación de un premio llamado denominado Víctor Zavalo Víctor Zavalo falleció hace hace dos años y bueno su legado está ahí pero es verdad que con el paso del tiempo pues se va perdiendo la fuerza que nos ha ido transmitiendo se puede ir perdiendo que con la creación de este premio lo que queremos es reconocer y recordar a Víctor Zavalo como impulsor de esta asociación y por tanto creamos instauramos el premio Víctor Zavalo y en esta ocasión se va a hacer entrega del primer premio Víctor Zavalo entonces lo que queremos es sobre todo reconocer a personas que ya sean un mito deportivo o no deportivo en la comarca del Vidasoa se hayan distinguido por un espíritu de trabajo de lucha de constancia de perseverancia y en este sentido pues la persona que vamos a a premiar pues reúne esos esos condicionamientos que realmente coinciden con el perfil de Víctor Zavalo José Carlos Asensio muchas gracias por estar con nosotros ampliaremos también otros datos el sábado evidentemente se recogerá toda esa línea de trabajo y el domingo hay otro compromiso pero de carácter deportivo de la primera plantilla que tiene ese desplazamiento a Pamplona evidentemente soléis estar muy pendientes de estas cuestiones pero que todo vaya bien que va a ser una gran fiesta otra vez del Real Unión de los que pertenecieron en un momento determinado a la primera plantilla pero también a la gran familia unionista los que siguen perteneciendo y los que también van a pertenecer José Carlos Asensio gracias por estar con nosotros Arrachaldeón buenas tardes muchísimas gracias por vuestro apoyo en todo momento que siempre estamos con vosotros y realmente nos tratáis de maravilla muchísimas gracias bueno ahí hemos dejado la actualidad de los veteranos de la Real Unión ya saben que este fin de semana es una gran fiesta por lo tanto de la gran familia unionista hemos estado con José Antonio Logorguro el presidente de la asociación José Carlos Asensio uno de sus responsables y por lo tanto evidentemente hay que seguir pendiente esta referencia recuerden el próximo sábado todos los detalles pero les hemos hablado de otras cuestiones como del fichaje de finalmente de Jakub otro Jakub no es Kresniak Jakub Slavdowski un pivote polaco muy joven 18 años 1,97 104 kilos que ya el año que viene se va a incorporar a la disciplina del club de protección de vida tiene dos capítulos el de evolucionar en liga sobal pero también también estar en tareas de formación para eso Jakubo Kuetara ha apostado de una manera clara y su cuerpo técnico el año que viene además yo creo que ya lo tiene definitivamente muy claro el director deportivo que ya lo es pero tiempo completo es Julen Aguinagalde y yo supongo que su experiencia polaca también ha influido en este internacional polaco para que se incorpore a la disciplina del club deportivo Wiedershofer Irún y es un dato que hemos conocido durante la jornada de hoy la incorporación de este jugador también les hemos hablado en la introducción del viaje a Pamplona que organiza la Real Unión con Unitravel para los aficionados dos planteamientos viaje entrada más bocata y entrada 30 euros 25 euros viaje y entrada lo lleva Unitravel las 3 y media de la tarde la salida la vuelta después del partido un partido muy importante para los intereses de la Real Unión enfrentándose a Osasuna B pásense por las oficinas del club y puedan acudir de esta manera a Pamplona a Tajonar para presenciar este partido importante y les hemos hablado la semana pasada de judo de defensa personal y lo cierto es que la jornada que se había planteado y organizado pues ha sido muy importante en el judo club Mayumi el curso de defensa personal pues ha congregado a más de 60 mujeres y eso ha sido un éxito absoluto todo el equipo que dirige Iñaki Rodero el otro día estaba Lorena Agote con nosotros explicándonos todos sus valores educativos Amaya Aguirre que es cinturón negro primer Dan y también instructora a nivel 1 de boxeo pues han sido básicamente los que han coordinado y los que han impartido ese curso curso de defensa personal con Amaya Aguirre como elemento nuclear en este sentido y el judo club Mayumi que ha coordinado toda esta actuación el pasado sábado un éxito importante en Dumboa y estamos viendo algunas imágenes de cómo se desarrolló ese curso lo que supone a nivel de trabajo y lo que supone de evolución esta cuestión hay una concienciación clara hay un concepto importante a ese nivel que ya explicamos tanto en televisión como en Radio Donosti y ahí está ese trabajo que además fue todo un éxito Zorionac para Mayumi y para sus responsables los organizadores de este curso de defensa personal y con esta referencia nosotros ya les dejamos mañana es tiempo de trascienda trascienda de mano a mano con Ibai Penella tenemos protagonista importante y mañana volveremos a estar en este plató de Telenostia y gracias a Xavir Verdúdez que es el que coordina y que hace posible que todo esto tenga una referencia pública por nuestra parte nada más un saludo cordial a Rachel Dian Curial de Atik Besar Kadan Dibat ¡Gracias por ver el video! Gracias.